El Congreso de la República El Congreso de la República El Congreso de la República Es deseo de todos los peruanos Que algún día Alberto Fujimori pueda ser juzgado No estamos diciendo condenado Porque eso lo harán los jueces Lo que el Perú no está pidiendo Es la condena de Fujimori Lo que el Perú está pidiendo Es que acepte ser juzgado Y que si él tiene Argumentos para defenderse Que lo haga Pero que acepte ser juzgado Y eso es lo que Fujimori está evadiendo En cuanto a la segunda pregunta Como hemos expresado ya en otras oportunidades Y lo vuelvo a repetir Yo no soy candidato Ahora Si hay una reflexión Que se aplica a cualquiera Que está por dejar un cargo Sea en el Ejecutivo En el Legislativo En un club En una cooperativa En una asociación de padres y familia Si uno se esfuerza Por hacer las cosas bien Dicen Está en campaña Si no las hace Es un ocioso O es un negligente Entonces Hasta esta misma conferencia Podría ser interpretada En cualquiera de esos sentidos Por eso es que Yo repito Desde que comencé En diciembre del año 2000 Hasta hoy He tratado siempre De hacer lo mejor que pueda Pero he tenido la suerte De que El piso sobre lo que nos hemos movido Ha sido el piso de la concertación Y ha sido un piso muy plano Muy favorable En realidad Estos dos años Son fundamentalmente Un triunfo de la concertación De la capacidad De los grupos políticos Para tener una directiva No un presidente Una directiva Multipartidaria Sin preeminencia En ningún grupo Y eso Debe Ojalá Mantenerse por el bien del país Los próximos años No es posible Un congreso En el que nadie tiene mayoría No es posible Que funcione Sin concertación De tal modo que Finalmente Y para volver a repetir No soy candidato Señor Señor periodista ¿De qué medio es usted? Señor periodista Buenos días Señor presidente Buenos días Puede jalar el micro más cerca Levántalo Dante Alba Del diario de la industria Y de la agencia Reuters Mi primera Una sola pregunta Señor presidente Hablando a propósito De reformas Dentro de su punto de vista Hay parece Dentro de la bancada De Perú posible Dos posiciones Unas que se inclinan Por el sistema bicameral O otros que se restituya El sistema bicameral A su punto de vista ¿Por cuál usted Inclina? Como consta De los debates parlamentarios Publicados En los últimos 10 años Siempre defendí La cámara única Sin embargo Soy consciente Que en una reforma Constitucional Se requiere El mayor número De votos posible Para que esta tenga éxito Y como Observamos Que hay una división Entre todos los partidos Entre una y dos cámaras La propuesta De la comisión De constitución Resulta ser Una propuesta viable Porque Lo que ellos han dicho Es Dos cámaras Pero con funciones distintas No dos cámaras Para que hagan lo mismo Sino dos cámaras Con funciones distintas Y eso A mí me parece Que es una transacción Razonable Que si yo tuviera Que votar La apoyaría Pero como ustedes saben No obstante Mi enorme interés Por el derecho constitucional Y haber sido 10 años Profesor De derecho constitucional No he intervenido En un solo debate Y no lo voy a hacer Tampoco Porque en el momento Que el presidente El congreso Intervenga en un debate Aunque sea Desde su escaño En mi opinión En mi opinión Perjudica La imparcialidad Que le corresponde Tener a quien conduce El debate Eso no quiere decir Que en circunstancias Extraordinarias Cualquier presidente Debe bajar a su curul Yo lo he hecho Una sola vez En dos años No descarto Que pueda ocurrir Otra vez Pero siempre creo Preferible Que no Ingrese al debate Quien preside el congreso Señorita Si yo quería saber Por qué el congreso No le ha entregado Ni a la procuraduría Ni al poder judicial Ni a la fiscalía Las sesiones Secretas Reservadas Que tuvieron aquí Las comisiones Investigadoras Incluso hay juicios Que ha terminado Como el de Rodríguez Medrano Y ustedes nunca Les respondieron Pese a que ese pedido Fue hace un año Había duda Sobre si el presidente Del congreso Por si solo Puede disponer Que una sesión Reservada Transcrita O tomada en video Pueda ser autorizada Su difusión O si la mesa Adictiva Lo puede hacer Y resolvimos El tema Consultándole A la comisión De constitución Que nos ha respondido La semana pasada Recién La pregunta También ha sido recién Y la comisión De constitución Ha contestado Que la autorización Para difusión De una sesión Reservada Corresponde A la comisión Que dispuso La sesión Reservada Y si la comisión Terminó Sus tareas Le corresponde A la mesa Directiva Del congreso Entonces Están ahora En la mesa Directiva Del congreso Las autorizaciones Que han sido solicitadas Para la difusión Por quienes están Realizando Otras investigaciones Este es un tema Que estaba pendiente Y estamos abriendo El camino De solución Ustedes comprenderán Que cuando Se difundieron Por ejemplo Todos los videos Que nos enviaba La fiscalía Ojo Porque hay alguien Que equivocadamente Ha dicho Que los enviaba El juzgado Que los aparecían Acá No, no Acá no aparecía nada Acá Los videos llegaban El primer mes Por los jueces Y a partir de entonces Todos Con un oficio De la fiscalía No han llegado De ningún otro lado No han llegado De Hollywood Ni Este De un ministerio Todos han llegado De la fiscalía Pues bien Sobre eso Había Muy escasos Videos Diez Quince Que podían Afectar La intimidad Familiar O personal Y que por decisión Del congreso No Se publicaron Pero esos son Los mismos videos Que tiene la fiscalía Y otros videos Relacionados Con la seguridad Del país Que tampoco Fueron publicados Que en su momento Seguramente Quien corresponda Podrá hacerlo Pero todos los demás Que aparecieron En una lista Divulgada por el congreso Todos los demás Fueron publicados Inclusive Entregamos una lista A la prensa Diciendo Todo esto Pídanlo ustedes Cuando quieran Que eran noticieros Partido de fútbol Y actos ya Que no tenían Ningún interés político Y que tampoco Eran motivo De un juicio O de un pedido De enjuiciamiento De la fiscalía Creo que esa es Una etapa En la vida Del congreso Que ha sido Poco estudiada Me gustaría Que algún día Alguien Lo analice Con cuidado Yo recuerdo Que en la reunión De la asociación Americana de prensa En Lima En el año 2001 Les mostramos Que en la sala Porra Se estaba exhibiendo Un video Relacionado Con la corrupción El video En que los militares Uno por uno Iban a firmar El acta Que se llamó El acta Esta De sometimiento Etcétera Y Me manifestaron Que en ningún país Del mundo Que ellos conocieran Un video Era exhibido En el congreso Al día siguiente De haber sido Recibido Nunca Yo creo que es una etapa Poco estudiada Que Merecería algún día La atención De quien así Lo estime Sigue señorita Lo que yo quisiera Saber es De cuantas autorizaciones Se trata Respecto a las Declaraciones secretas Que se mantienen En reservada Cuantas autorizaciones Son las que estaría Preparando la mesa directiva Y decirle que me sorprende Que haya habido Este retraso Porque muchas De las declaraciones secretas Se han filtrado A la prensa En realidad Quedan ya Ya muy pocas Bueno Hay que recordar Su pregunta Me permite Decirlo bien importante Lo que está acá Estuvo primero En la fiscalía O sea No hay nada Que esté aquí Que no esté en la fiscalía Y También estuvo Primero en el juzgado Porque el juzgado Lo tuvo antes que nadie Y antes del juzgado Estuvo en la policía Tanto es así Que algunos de los videos Que nos han llegado A nosotros Son quinta Copia Quinta Policía Y no sabemos Cuántos tumbos Dio ahí Juez Fiscalía Congreso Pero el original Que llegaba al Congreso O sea La copia 4 Se guardaba Y se sacaba la copia 5 Que era la que se trabajaba Entonces Pero Volviendo al tema La última petición Que hemos recibido Y la más urgente De 10 videos Es de señor Mufarej Que la vamos a resolver La semana entrante Antes de esta Deben haber 8 O 9 más Es el total Sí señora No me deje entender Yo le preguntaba Por las autorizaciones Que está evaluando La mesa directiva Para Entregar Las declaraciones Reservadas De las comisiones Investigadoras Al ministerio público Que ese es el quid El asunto Por eso se dice Que algunos Procesos No pueden avanzar Eso son muy pocos Son muy pocos No pasan de 9 Y los vamos a resolver ya La pregunta también me permite Distinguir entre dos cosas ¿No? Unos videos Son los videos Que nos mandó la fiscalía Los famosos De la lista Que todos ustedes tuvieron Donde se decía Que día llegó Y que día se exhibió Ese es un tipo de videos Otros videos Son Los videos Filmados acá En el Congreso Cuando O los audios O los audios Cuando en una comisión Investigadora del Congreso Declara a alguien En sesión reservada Esa es otra cosa ¿Ya? Esa es otra cosa Los primeros Son originales Los segundos Son posteriores Ya Referidos a investigaciones Del propio Congreso Los primeros Son los videos De Montesinos Los otros Son los videos Del Congreso Señor periodista Presidente Buenas tardes Ricardo Alba De CPN Radio A propósito Estamos en vivo En esos instantes Para consultarle Que dentro del afán Concertador Del cual usted Ha hablado Y siempre ha pregonado La posibilidad Que dentro de este Plan Concertador Puede darse Que la presidencia Del Congreso Puede ser ocupada Por otro grupo Que no sea Pero posible Tomando en cuenta Que nadie tiene mayoría En el Congreso Como hemos Dicho En otras oportunidades Yo encuentro Razonable Y natural Que la presidencia Del Congreso Corresponda Al partido Que tuvo El mayor Número De votos Perú Posible Bien De acuerdo A esta última Respuesta Parece que El próximo Presidente Del Congreso Va a seguir Siendo De Perú Posible Si es que Continúa Esta alianza Con el FIM Y logra En el apoyo De algún Otro partido Político Pero en fin Habrá todavía Varios meses Para determinar De qué partido Será el nuevo Presidente O quizá Presidenta De el Parlamento Ahora hacemos Una pausa Comercial Y retornamos Enseguida Con más información Gracias por ver el video Gracias por ver el video